Esto en lalínea se prendió la bottle rápida La apartment en el barrio Puedo podarnos en80 Diggi, diggi, esa nada ligin', ya dejane a buahin9! digi... 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 ya dejane digi... pena whaEsena Bileke to Kiera rete Diggi, diggi, esa nada ligin', ya dejane a buahin9! digi... ummm... digi...annah esena digi... pena whaEsena Bileke to Kiera rete Diggi, 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 depe cultural, click averages, digt parabola.. Basi lao Basi lao Ten ko la cracksa aprender para que se forme el meneo, se les acabó el recreo, los que dicen que COMO ando a donde estan que no los veo, Tengo un parts de coleguitas, que no alient entre yo veo, solo tengo que hacer bring me dubby bel cameo vacilado, con los reines blindao, los pareis bien taqueao, los bolsillos soldao